Hola, yo soy Karolán Figueroa y este es el segundo capítulo del especial de la cuarentena para la píldora. Hoy vamos a seguir revisando esas cosas que nos está mostrando la pandemia y de las cuales estamos convencidas de que podemos sacar algo bueno. Como descubrir, o más bien aceptar, que ese personaje que te deja en visto en cuarentena, Hola, que de hecho ya te dejaba en visto antes de la cuarentena, ¿Cómo estás? Resulta un pilín tóxico porque para lo único que sirve es para generarte ansiedad. O ver cosas como que los tomates se conservan mucho mejor en la nevera si uno los pone en las coquitas de los huevos. Así, gran descubrimiento. Duran un montón más de nada. Ver todas esas cosas que solo durante la pandemia podemos ver, pero relacionadas con los medios de comunicación, pues porque esto es la píldora. Claro, ese detector ya estaba instalado aquí en la píldora y de hecho durante mucho tiempo como que nos hacía sentir diferente a la demás gente y era difícil, era complicado. Pero ahora, gracias a la pandemia, hay mucha más gente sintonizada y nos sentimos, bueno, digamos, me siento mucho más normal. Normal, normales. Fruto de esa sintonía se vienen tres videos porque es que en serio la gente está haciendo como un fracking. Y el primer fruto de ese fracking es un artículo que publicó Soho y que llegó a indignar tantísimo, tantísimo a la gente que hizo que Soho tuviera que descolgarlo. ¿Cómo se llama el artículo? Mi primera violación. De entrada, lindo. Ah, Soho. Nunca falla. Hay que decir que esta es la tercera vez que Soho llega a la píldora. Aquí les dejo los links. Lo primero que voy a decir es que los que criticaron el texto diciendo que era una crónica sobre una narración de una violación en primera persona, de por deos, vayan, lean crónicas y más nunca le den nivel de crónica, trabajo de investigación y escritura muy serio, a cualquier cochinada escrita en media hora en primera persona. En serio, de lo que más me indigna es ver el nivel de flojera con el que está escrito, no solo porque ofende dentro de la profesión, sino porque me hace pensar que quien escribe el texto no es una mujer violada y de hecho es más bien un hombre muy mediocre para la escritura y peor de mediocre para la investigación. Dice así, A uno no se le ocurre que lo puedan violar dos veces. La verdad, no veo ese par de polvos forzados como algo traumático porque afortunadamente mi reacción fue bien diplomática. ¿Qué más puede hacer uno si lo que va a pasar va a pasar así uno grite y patalee? Además, parte del encanto de la violación es que uno oponga resistencia, eso excita al victimario. Ok, vamos por partes. En solo cinco líneas embute todos los clichés machistas sobre la violación, como de manual para excitar machitos descerebrados, descaradamente. Primero, llamar polvo a una violación, es decir, equipararla con una relación sexual que uno nombraría como con tranquilidad. Dos, recalcar que si ya te van a violar ya no tienes nada más que hacer casi diciendo relájate y disfruta. Tres, resaltando que la resistencia es lo que excita al violador. Es decir, pone el acento en todo lo que le gustaría leer a un violador. O en su defecto, a un hombre del común que encuentra el tema de las violaciones como algo erótico. De ahí para adelante hay un montón de clichés que creo que alimentan mi teoría de que este texto no lo escribió una mujer violada. Uno de los violadores es negro, el otro es un violador que cita como buen mozo. Uno de los violadores le pide que por favor diga que lo tiene grande. Al otro violador no se le para y termina llorando delante de la mujer. Y cuando terminan los dos asuntos, ella se va como si nada. Pasamos de los clichés que le gustan al violador al cliché de la mujer que es cachonda y que tiene sexo como si fuera cualquier cosa. Yo estoy casi 99.9% segura de que ese texto le escribió, de hecho, un hombre que estaba completamente decidido a hacer de la violación un espectáculo pornográfico. Lo cual da mucho asquito. Sin embargo, teniendo en cuenta que la pornografía suele hacer eso, ¿por qué habríamos de vomitar? Ahora, supongamos que sí, que sí lo escribió una mujer y que fue una mujer violada. Aún así, todos los elementos que estoy diciendo saltan a la vista y lo truculento aquí es que tendríamos que respetar ese testimonio solo porque viene de una víctima. Pero aquí es donde vuelven las ganas de vomitar porque el criterio de un medio que se jacta de tener a las mejores plumas escribiendo en sus páginas tendría que incluir una visión que no es mucha, que es como la básica, para entender que no puede darse el lujo de trivializar la violación hasta convertirla en un espectáculo. Así el espectáculo haya sido escrito por una víctima. Y ahí es donde uno como lector se pregunta, O Soho no es una revista con grandes plumas, sino básicamente un pasquín pornográfico. O la grandeza de las plumas no quita el machismo que nutre esas plumas. Sobre todo porque cuando ya estaba terminando el guión de esta píldora, apareció otro artículo de Soho fruto del fracking de la cuarentena. Y como me llegó tan encima, lo voy a leer delante de ustedes. ¿Cómo se titula el artículo? ¿Cómo es tener sexo con una mujer violada? ¿Por qué ilustrar un artículo como este con una lata de sardinas o de atún vacía? ¿Por qué? Puedo expresar muchas hipótesis y todas me dan mucho asco. Me da vaina pasarme por ahí de maquiavélica de truculenta. Díganme en los comentarios qué hipótesis se les ocurre. Pero bueno, vamos a leer. La conocí en una fiesta y no tuvimos que hablar mucho antes de besarnos, pero el asunto no pasó de ahí. ¿Cómo es tener sexo con una mujer violada? Sin tener una idea de que lo es, resulta placentero y muy permisivo. ¿Indicios físicos, psicológicos o algo parecido? En absoluto. Ok, empecemos por decir que lo primero que evalúa este subnormal es ver si su desempeño sexual sigue siendo el mismo. ¿Qué más dice? Uno supone que a alguien que le sucede esta desgracia tendría temor de tener sexo con otra persona, que fuera reacia, complicada, pero no. ¡Oh, Dios, Dios, Dios! Bli, bli, bli. Y es como... Aparentemente todo transcurría de la misma manera que siempre, pero un día ella, tendida en la cama y desnuda, se tomó un trago más y soltó todo su oro. Una imagen me quedó en la cabeza. Ojo a la imagen que le quedó en la cabeza. ¿En cuál de las dos cabezas? Ella estaba acostada boca arriba junto a mí y de un momento a otro cabiló algo y luego me dio la espalda. Potentísima imagen. Entonces empezó a sacar su satanás de las entrañas. Su mismísimo papá, malo referencio porque ese tipo es un verdadero hijo de puta, gran contribución al análisis, la había acogido siendo una niña que se preparaba para ser mujer. Y lloró mucho mientras contaba que no había sido una sola vez y no varias. ¡Ay, Dios mío! Y aquí viene la parte sensible de esto que mandaron. Yo solo callé, estupefacto, tratando de consolarla cuando en ese mismo instante sabía que había llegado a mi final de esta historia. ¡Acha! ¡Ok! Media hora después salimos estúpidamente con la mirada baja como si nosotros hubiésemos sido los violadores y comenzó un silencio y un hasta luego que nunca más se volvió a dar. O sea, el meollo del asunto es que cuando ella te cuenta que fue violada, se acaba el polvo. O sea, en serio, ¿por qué pedirle a un hombre que haga un texto abordando un tema tan delicado, no solo como la violación, sino como el incesto, como la pedofilia, como la violencia intrafamiliar, básicamente, para que todo el enfoque del texto se vaya a que ella igual se desempeñaba bien en los polvos y que por eso él no se dio cuenta y que después de que le contó, pues no había nada más que procesar y la tirada se acabó. Y ahí aparece esta cuestión que me parece importante destacar. La mayoría de personas que se indignaron con estos dos textos estaban convencidos de que Soho había sido capaz de publicar estos dos textos justo en este momento, en medio de una cuarentena y una pandemia, lo cual no es cierto. El texto de mi primera violación estaba publicado en redes desde el 2003, es decir, 17 años, y el texto sobre cómo es dormir con una mujer violada, ya llevaba bastante tiempo ahí. Hizo falta una década, un mitú y una pandemia para que una pequeña parte de la colombianidad mirara estos textos con el asquito con el que deben ser mirados. Esta claridad es una evidencia de que todavía estamos crudísimos en entender que la mujer, la sexualización de la mujer y la violencia contra la mujer no son mercancías para llamar la atención de un público que solo quiere entender el mundo desde la cachondez. Sin ir más lejos, alguien ha protestado porque Kika Nieto decidió titular uno de sus videos Fui violada solo para llamar la atención de la audiencia porque en realidad el video se trata el relato de violación de una seguidora del canal de Kika Nieto que le contó esa historia a ella. Lo que hace Kika es muy parecido a lo que hace Soho, y sin embargo, dejamos que pase como si no pasara nada. Y finalmente, como cereza de este pastel absurdo, está un detalle que sirve mucho para que uno crea que el texto del 2003 es realmente actual, y es que incluye una crítica pachuca al feminismo, lo cual cobra todo el sentido viniendo de Soho. Dice así, Mi novio quiso llevarme a poner el denuncio a una asociación de feministas y creo que ese capítulo fue más macabro que cualquier cosa. Ok, una casa con la luz cortada y un poco de marimachas preguntando detalles que me hicieron desistir del asunto. La iniciativa no es poner el denuncio en la policía, sino en una asociación de feministas sugerida por el novio, y la víctima no solo reduce a la asociación de feministas a un conjunto de marimachas que viven mal iluminadas, sino que eso le resulta más macabro que todo el asunto. ¿Qué onda Soho con el tema de las grandes plumas? ¿Qué tal si decidieran hablar de la violación desde una perspectiva de verdad comprometida, seria, investigada, con grandes plumas que pueden ser incluso grandes plumas de grandes víctimas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y en ese orden de ideas quiero hacerles dos recomendaciones para que las busquen en estos días de cuarentena en que pueden leer y en que pueden tener el tiempo de procesar temas tan complejos como la violación y el incesto. Teoría King Kong, los que siguen el canal saben que he recomendado ese libro 1200 veces. Es el relato de una mujer muy genial para escribir, muy aguda para analizar la realidad, que nos cuenta cómo fue que fue violada, cómo transitó los escalones del infierno psicológico al que lleva esta situación para finalmente levantarse y sacar de eso algo positivo. Búsquenla. O el que tenga el pdf, póngalo por favor en los comentarios para que la gente lo pueda leer. Es un libro, es un libro porque el nivel de complejidad de lo que hay detrás de una violación, más allá de la estúpida, vacía y superficial calentura, es un enorme universo de pensamientos, emociones y procesos que hablan no sólo de lo que es ser mujer, sino de lo que es ser humano. Por absurdo que resulte, empezar a hablar de la violación puede servirnos para hablar de lo humano, sobre todo en días de cuarentena. Y adicionalmente, otro texto que les quiero recomendar se llama Diario de un incesto. Es el relato de una mujer que escribe de una manera de verdad absolutamente brillante, contando cómo fue su experiencia de ser violada por su papá y cómo esto transformó completamente su vida. Lo lleva uno en el tránsito de todas esas emociones hasta salir a un otro lado que es mucho más rico, mucho más respetuoso, mucho más interesante que esta porquería que hace Soho con estos dos artículos. Gracias, querida pandemia, por permitirnos ver las cosas como son. Sin matices, sin hipocresías, sin maricadas. Soho no solamente es una revista abiertamente machista, sino muy pero muy responsable al poner su afán de visibilidad por encima de su responsabilidad social al hacer de la violación un show pornográfico de quinta categoría. También un poco patética la mirada que tiene sobre sus lectores al considerarlos simplemente simios que sólo entienden la realidad desde la cachondez y adicionalmente yendo completamente en contravía de toda su filosofía de grandes escritores que supuestamente tienen cosas importantísimas que decirnos en sus páginas. Aprovechemos esta maravillosa cuarentena para ver las cosas como son, hablarlas como son, a ver si pasado este tiempo realmente salimos transformados en algo realmente nuevo. Esa es la píldora de hoy. Si les gustó este contenido, por favor, compártanlo, denle like. Si son nuevos pasando por aquí, por favor, suscríbanse. Por favor, activen la campanita para recibir notificaciones. Síganme contando qué tipo de cosas están viendo que no estaban viendo antes en Instagram y en Twitter. Soy Karol Anfiru. Y ya nos vemos dentro de ocho días, o quizás antes, con el tercer capítulo de este especial de la cuarentena para la píldora en el que vamos a hacer un mix muy interesante con dos portadas de la pandemia que tienen capacidad de volarle la cabeza a cualquiera.